Pues llevo en el barrio toda la vida, la gente es muy agradable y lo que más me gusta. Tú cuando paseas por las calles, pues te cruzas con una multiculturalidad que siempre es muy interesante. Soy una auténtica maña. Hola, soy Estefanía, bienvenidos a mi barrio, el casco antiguo de Zaragoza. Bueno, nos encontramos en la Plaza del Pilar, como veis, y aquí a mi izquierda se encuentra la Basílica del Pilar, la Pilarica. Tiene importancia no solo religiosa para la gente que es creyente, sino también arquitectónica y artística, tanto por fuera como por dentro. Por fuera vemos que es un edificio barroco y por dentro se encuentran pinturas y frescos, entre otros, del pintor aragonés Francisco de Goya. Al fondo podéis ver la fuente de la hispanidad. Bueno, ahora nos estamos acercando a las murallas romanas. Estas son las cuatro piedras que quedan de la época romana de Zaragoza, que se llamaba César Augusta. Y de las murallas hacia adentro, que es lo que es ahora el casco antiguo, pues era la ciudad en aquella época. Todo lo demás no existía, eran campos. Y saliendo de la Plaza del Aseo, nos topamos enseguida con el puente de piedra, como veis, planqueado por dos leones. Los leones que son símbolos del escudo de la ciudad de Zaragoza. Es el puente más antiguo que hay sobre el río Ebro. Es de estilo gótico, del siglo XV, lo que ocurre que ha sido en muchas ocasiones reformado debido a las crecidas del río, que ya sabéis que es el más caudaloso de España. Bueno, espero que os haya gustado el barrio del casco antiguo de Zaragoza. Yo ya me despido y lo hago como más me gusta, en bici. ¡Hasta luego!